Se realiza en Antigua Guatemala la cumbre de los gobernantes e integrantes del sistema de integración centroamericana SICA. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Morales que nos reporta a continuación cómo se lleva a cabo esta cumbre. Cumbre donde también se registran protestas a las afueras por parte de personas que rechazan la situación que se vive en nuestro país y también en Centroamérica específicamente por la corrupción. Ana, buenas tardes. Vamos adelante con el informe. Buenas tardes, William. Efectivamente, las manifestaciones que se dieron allá al inicio en donde se está realizando la reunión del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, los ciudadanos se encontraban allá a la entrada en donde ingresaban los jefes de Estado y las consignas eran siempre contra el gobierno. Principalmente pedían la renuncia de Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, y pedían garantías por las elecciones generales. De lo contrario, estaban pidiendo que no se realice en septiembre como se ha estipulado por el Tribunal Supremo Electoral. Mientras esto sucedía al ingreso de los jefes de Estado, ya aquí en la reunión del SICA, los que están presentes son el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Honduras, Juan Orlando Blanco, el de Nicaragua, Daniel Ortega, el de República Dominicana, Danilo Medina. Mientras, también los países de Costa Rica y Panamá enviaron a sus vicepresidentes, el presidente Elio Fallas Vanegas, y el de Panamá, Isabel Desain. También los representantes de Colombia y de México eran unos jefes de Estado que se esperaba aquí en el país, pero en esta ocasión ellos cancelaron su visita, y tenemos a los representantes en caso de Colombia, la canciller María Ángela Holguín, en el caso de Belice, es el embajador Alfredo Martín. Y entonces estas son las presencias de los jefes de Estado y representantes de los países que son parte del sistema de integración centroamericano. La reunión se está realizando en un espacio en donde se realiza la reunión plenaria, mientras hasta el momento el acceso a los medios ha sido en un espacio en donde nos han retirado. Es por eso de que la comunicación y la reunión continúa y nosotros estamos aquí transmitiéndole la información. ¿Tendrán alguna pregunta, William? Gracias, Ana. Estamos con tu informe. Vamos a volver más adelante contigo para conocer qué es lo que ocurre en esta cumbre del sistema de integración centroamericana. Estamos pendientes siempre también de lo que ocurre con las protestas que se realizan a las afueras, de dónde se realiza este evento. Regresamos a la capital y vamos con nuestra compañera Lourdes Hércules, ya que el partido Movimiento Nueva República, que logró el antejuicio contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ahora pide a la Corte de Constitucionalidad que se aplacen las elecciones. Las razones las tiene Lourdes Hércules. Lourdes, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Y es que el candidato a la presidencia por el partido Movimiento Nueva República, Aníbal García, se presentó esta tarde a la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo que busca que el Congreso de la República apruebe de urgencia una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Esto considerando que el contexto actual político en el que se encuentra el país hacen necesarias que algunas reformas entren de urgencia, incluso antes de que se realicen las próximas elecciones. Veamos cuál es el argumento de este amparo. El amparo es para que se ordene al Congreso de la República legislar en la dirección que tiene que legislar o que debería de legislar atendiendo el clamor popular. Si es dos meses, si son tres meses, ese es un asunto que nosotros no nos metemos a señalar porque esto dependerá del Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí está claro es que no se puede ir más allá el 14 de enero, eso sí está clarísimo. García recordó que Sociedad Civil ya ha presentado algunas propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos y que es a estas a las que debiese atender el Congreso de la República señalando que la prioridad en estos momentos debiese ser la fiscalización de fondos privados de los partidos políticos y esta se debería de dar antes de las próximas elecciones, incluso si esto implicara algún retraso en las elecciones que ya están programadas para el próximo 6 de septiembre. señaló también que la resolución a este amparo que debiese tener por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad debería de tener como prioridad preservar la democracia en el país. Por unas elecciones en paz, Lourdes Cércules y Jorge Hernández. Gracias Lourdes y para mañana el movimiento Oremos por Guate ha convocado a personas que sin división de iglesia ni con fines políticos se reúnan para orar a primeras horas de la mañana en la ciudad capital, también en Zacapa, Sololá, Quetzaltenango y Xuchitepeques. Oremos por Guate es un movimiento que empezó hace dos meses cuando dos amigos que participaron en la primera manifestación pacífica decidieron que se necesitaba más que una protesta para lograr el verdadero cambio, por lo que convocaron al siguiente sábado a las 6 de la mañana a algunos amigos y familia. Porque estamos seguros y estamos convencidos de que el poder de la oración es lo único que puede transformar nuestra nación, es lo único que nosotros podemos hacer como canales para que la voluntad y el poder de Dios se manifiesten en nuestra nación. El movimiento ha ido creciendo, se han unido personas en distintos lugares con la fe y determinación de que la oración puede traer un verdadero cambio, sin banderas políticas ni de una iglesia específica. La próxima convocatoria es para mañana sábado 27 de junio de 6 a 8 de la mañana en la Plaza de la Constitución. Yo invito a todas las personas que puedan acuerpar este movimiento de oración y de intercesión, si es posible en este lugar, pero si no cada uno podemos hacer la diferencia dentro de nosotros mismos, en nuestro lugar, en donde vivimos, en nuestras casas, en nuestras familias. Pero es importante que nos levantemos y seamos como un solo hombre. También se han lanzado convocatorias en Sololá, Quetzaltenango, Zacapa y otras localidades y algunas personas apoyan en oración desde el extranjero. Por unas elecciones en paz, Ligia Herrera y Marvin Pérez. Una de la tarde con 37 minutos, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos conoceremos qué es lo que ocurre en los departamentos de nuestro país, donde en dos de ellos se registran allanamientos y capturas. Volvemos con esto en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!